Por una cabeza de un noble potrillo que justo en las rayas afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos a ver no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sorriendo del amor que va mi tierno, quema en un hoguera todo mi querer Por una cabeza de todas las locuras, tu bota te besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuarto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a incindir Pero si un mirar me quiere al pasar, tu boca de fuego potera me quiero pensar Basta de carrera, se acabó la timba, un final rañido yo no vuelvo a ver Pero si algún vino le da a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu bota te besa, borra la tristeza, calma la amargura ¿Esta es la ventanilla de Sarampión? Sí señor, esta es ¿Quiere darme mil quinientos ganadores o no? Por una cabeza, toda la locura, tu bota te besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, si ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir?